A las 9 de la noche comenzaron a cerrar distintos negocios en cumplimiento a las nuevas disposiciones del toque de queda establecido por el presidente Luis Abinader en el país. Wilkin de la Cruz tiene toda la información en vivo desde la avenida López de Vega. Wilkin, cuéntanos, buenas noches. Muchísimas gracias Nairobi, buenas noches. Recordar que mediante el decreto 133-2021 el presidente de la república estableció un nuevo horario de toque de queda que inicia a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la madrugada de lunes a viernes y los fines de semana desde las 7 de la noche hasta las 5 de la madrugada con libre tránsito en la semana hasta las 12 de la medianoche y en la semana hasta las 10 de la noche. Este día Noticias S.N. hizo un recorrido por varios sectores donde hay plazas comerciales y se observó que muchos de ellos comenzaron a cerrar sus puertas a partir de las 9 de la noche en cumplimiento del decreto establecido por el presidente de la república el pasado lunes. También en otro recorrido de equipos de Noticias S.N. se observó que algunos no cumplieron con el mandato dispuesto por el jefe de estado mediante el citado decreto y que habían algunas personas en los alrededores. Destacar también que un comerciante dijo que espera que esta nueva modalidad de toque de queda contribuya a dinamizar la economía de los pequeños empresarios. Escuchen. Y agarraron el tránsito hasta las 12 de la noche, que el que hayan después de las 12 de la noche, que pague su multo o caiga preso. Pero eso que han hecho ahora, que han tomado consideración con uno, los comerciantes, los microempresos, que estamos cayendo. Yo tengo un negocio allá arriba cerrado, por eso mismo, por el horario que había. Entonces, de todas maneras, ahora mismo no me he aguantado aquí, pero mira cómo está la calle, la calle está muerta. ¿Por qué? Por el flujo de gente que no andan a las 10 de la noche ni nada. Ya no andan a esa hora, ¿verdad? Ya no andan a esa hora y como no hay nada, quiero que tomen en cuenta nosotros los microempresarios, que los microempresarios también comemos. Porque hay mucha gente que tiene lo de ellos, tiene su cuarto, los empresarios de la mayoría tienen su cuarto. Que se pongan al día con Luis Abinabel, porque Luis Abinabel quiere trabajar, pero los empresarios no quieren dejar trabajar. Esta flexibilización del decreto fue posible, según el gobierno, debido a la baja en la positividad de los casos de COVID-19. Es decir, también que en el caso de los deliveries continúan operando de forma normal. ¿Cómo se puede observar en estos alrededores, donde varios de ellos han pasado por nuestros alrededores, valga la redundancia? Esta modalidad de decreto, esta flexibilización, continuará vigente hasta el 17 de este mes. Nairobi, regresamos al estudio.